¡Suscríbete al canal! No, no compartas la pantalla. Yo voy a trabajar, claro. Ah, listo. Voy a trabajar yo directamente como hacemos en el taller. Perfecto. Hacía una cosa, mandame la última versión que tenés, ¿sí? A ver si no explota mi computadora. No, no. Para. Sí, sí. Bueno, tengo que abrir el WhatsApp de acá. Máncame un toque. Claro, mandalo. Acá lo único que ustedes están viendo, me confirman que están viendo, por ejemplo, en el teléfono. A ver si puedo, mi computadora anda, re lenteja. Ahí va. A ver. Ahí va los micrófonos. que están medio acoplando. Ahí, hola, hola, está todo bien. Ahí se escucha bien. Bien. A ver. Yo olvidé, les pido disculpas, olvidé un, este, una instrucción para darles, que era que me pasen como si fuera el día normal, en el estado normal, que me pasen el material. Claro, yo no te pasé porque el mío te lo pasé pero hace un montón ya. ¿Esa es la última versión? Sí, sí, es la última, no lo toqué después. Ah, bueno, listo. Ah, bueno. Listo. ¿La tenés, Marce? Y acá, ¿ves la pantalla que estoy compartiendo? Se ve, ¿no, muchacho, lo que hago? Sí, sí, sí. Sí, Marte. Sí. Sí, dice cuatro al final, el mío. A ver, mirá, la sombra de mi mano es el tres. Acá tengo el cuatro. Faltaría el cuatro. El cuatro tiene el pasado. Entonces, andámelo de vuelta. A ver, bancamos un toque que tengo que prender esto. Un segundo. Un segundo. Muchachos, mientras está, Iván Gotti, no sé si todos escuchan como yo un video o procúren no hablar con la gente que está alrededor de ustedes, por empezar. ¿Hay alguien de ahí que está haciendo eco a mis palabras? Ah, creo que puedo ser yo. ¿Quién soy? Nicolás Guzmán. Perfecto. Pará, a ver, agarro la compu y me voy a mi pieza. Dale. Dale, dale. Fabián Sancho. Fabián Sancho. ¿Será que Fabián lo tengo que llamar por el celu porque no tiene audio? A ver, a ver. Pues yo me voy a Fabián. Hola, Fabián. Hola, Fabián. ¿Cómo te va? ¿Estás viendo la pantalla? Sí, veo la pantalla con el listado de textos. Perfecto. Sí, sí. Esperemos ahí que me mande yo. ¿Hay un cople que hay ahí? Sí, hay un acople muy grande, muchachos, ahí. Según escucho, acá Gaby respondiendo, según escucho podría ser Fabián el que genere el acople porque su voz se escucha a la altura de ese sonido. Ah. Está bien. Claro, por eso. Sí, Fabián. Hola, Fabián. Vamos a cortar a ver si se va el acople porque está medio imposible. Cortemos. Hola, hola. Lo único que persiste es el eco de mi voz, nada más. Marcelo, ahí te lo mandé. ¿Me lo mandaste por WhatsApp? Perfecto. Ahí va a Angotti. Acá está. Pero qué guapo ha salido, Iván. ¿Viste qué cara de pegador que tiene? Cara de alán. ¿Tocaste anoche? ¿Cómo? ¿Tocaste anoche? No, está todo parado. Ah, no, tenés razón. Está todo parado y no sabemos cuándo cuándo va a reactivar. Estoy viviendo esto con toda alegría. Me olvido la situación. No, yo, encima los dos laburos que tengo están parados. Bueno, muchachos, hay algo que tenemos que resolver. Que es el tema del acople. Es muy fuerte el eco de mi voz como suena. No sé si lo oyen todos. Eso, oye solo. Sí, se oye un poco el eco. Sí, se escucha un poco. Bueno, tratemos de bajar el volumen. Listo. Sí, una idea. Yo estoy usando auriculares. Capaz que si son los auriculares no se reproduce el sonido de tu voz en cada uno de los parlantitos. Ah, entonces que todo el mundo use auriculares. Se me ocurre. Bueno, es una opción. Ah, bueno. Voy a buscar. ¿Y los visitantes están por ahí? Pablo? Pablo Mauseri? ¿Estás ahí, Pablo? Pablo. Mandó un ok me parece, eh. Mandó una manito pero no se lo escucha. Bueno, mirá vos, yo lo único que tengo acá es la... No sé dónde lo vieron porque yo tengo mi pantalla nomás. Dice la sombra de mi hermana, ¿no? Ah, sí. A nosotros también nos aparece. Arriba donde están nuestras caras aparece, te podés mandar un emoticón y le mandó una manito. Así ves. No lo tengo, no lo tengo. Si Fabián Sancho me está oyendo lo que le pido por favor es que consiga con todo el micrófono y listo. Bueno, ya desapareció el acople de mi eco, así que ya saben. Estas son cosas que nos han demorado solo 10 minutos como para adecuar cuestiones con nosotros. ya saben ustedes que me tienen que mandar el texto como siempre y laburar con auriculares. Yo ahora no tengo ningún problema de eco ni nada. ¿Estamos todos bien? Sí, sí. Perfecto. Perfecto. Ahí está revisando. No era muy lejos acá al principio. No era muy lejos. Vamos a leer de entrada y chamos. A la muerte de nuestros padres mi hermana gemela y yo debimos valernos por nosotras mismas y todo el horror que les contaré enseguida fue lo que sucedió después de que nos convertimos en huérfara. Me acuerdo que en su momento hará unos tres semanas por él un mes habíamos hablado justamente de cómo el cuento arranca bien mordedor con todo. Directamente sumamos información acá arriba hablamos de que son gemelas y hablamos de que está por pasar algo muy jodido. Todo el horror que les contaré enseguida. La versión original empezaba mucho más lenta no sé si te acordabas. Sí, sí, eso me acuerdo que lo que hicimos fue para sumar información y arrancar quemando goma, ¿no? Sí, y la versión original tenía veinte páginas me acuerdo también. También que se convirtieron en... No, es digamos es una tarea habitual. Yo siempre pongo el ejemplo de... Espera que voy a sacar la ventanita de acá. Listo, ya está. Yo siempre pongo el ejemplo de Ezra Pound. Pound en su momento agarró la tierra baldía de Elio y se la hizo pelota. Agarró y... O sea, era grande mirá, por ejemplo acá hay un ensayo de Elio sobre Ezra Pound y cuenta digamos ahí está, ¿no? Acá está Elio por Pound lo que hizo el gran Ezra Pound fue agarrar la tierra baldía de Elio de Tieselio que era digamos larga como el Sid más o menos. Si ustedes ven el gran poema pues es un libro que es un poema así quedó en un tercio en un tercio y el pibe Elliot le dedica justamente la tierra baldía a El Milleur Fabro El Milleur Fabro es Rapaun que significa que está Dedication The Wasteland by Tieselio El Mejor Herrero El Mejor Herrero Así que cuando ustedes escriban sus primeros libros pongan a Marcelo Di Marco el Mejor Cuchillero Ahí está Obvio, obvio Obviamente Bueno o sea que la idea es esta que este hombre ganó el premio a Nobel de Artura a Tieselio y de todas maneras precisó de un ojo crítico como el de Rapaun que le hizo todo esto sacalo Bien Lo mismo con Akira Kurosawa con aquella película que le produjeron Steven Spielberg y ay el otro era George Luke Coppola Coppola creo que era Coppola estaba ahí ¿no? Sí, Coppola más que nada Cale 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 dice Fabián Sancho apareció y está che que bueno que Fabián puede oír y puede hablar también por acá impresionante Fabián gracias Kagemusha acá le pusieron La sombra del guerrero es una película insoportable que que este larga pero larga larga y lo que pasa es que era más larga todavía mirá y los pibes fueron y le dijeron maestro podemos cortar un poquito viste así todo es larga no así como Ran Ran es un peliculón Ran es un peliculón está basada en El rey Lear de Shakespeare Ran así se escribe R-A-N es increíble la batalla que tiene es del medio japonés que tiene esa película es increíble esa sí que vale la pena pero de Shakespeare Kagemusha no es mala igual el final es buenísimo pero la tendría que acordar es larga mira acá Fabián se acordaba de la flecha así si una lluvia de flechas es increíble en Ran no es digamos no se puede decir que es mala película pero es lenta es muy lenta demasiado demasiado lenta ya casi casi aburrida pero bueno la cuestión es que Kurosawa fue un gran director de cine en sus comienzos en la época ha sido unos policiales impresionantes de los cuales les recomiendo El cielo y el infierno es una maravilla de esa película dijo Hitchcock es la película que siempre me hubiera gustado filmar bueno a la muerte de nuestros padres mi hermana Gemel y yo debimos valernos por nosotras mismas y todo el horror que les contaré enseguida fue lo que sucedió después de que nos convertimos en huérfanas no recuerdo el momento exacto pero de un tiempo a otro noté que la sombra de mi hermana había adquirido características superiores a la mía contornos mejor definidos una armonía simétrica incluso podía advertirle un tono más oscuro atrapante estoy viendo cosas pensé toda mi vida había estado por debajo de la perfección de Jessica y encima ahora daba por perdida la única cosa en la que podía emularla ni siquiera tener su misma sombra me lo ha permitido perdón perdón Marce pero Iván Gotti se desconectó de la llamada sí sí se fue de la llamada dijo por Whatsapp dijo por Whatsapp que se le corrió internet ah mirá vos y que está que decías Mariano de Whatsapp perdón dijo que se le cortó internet por el Whatsapp uy mirá que bronca a ver espera que me voy a comunicar con él espera un cachito a ver a ver Iván Guti a ver si me contesta por acá Marce hola hola ¿cómo te va? ¿qué te pasó? te pido después se me cortó internet y lo estoy volviendo a reiniciar ah bueno no hay problema listo puede pasar tranquilamente yo pensé que se te iba con toda la luz o algo así no ¿sabés lo que pasa? que acá tengo mal instalado todo y cuando llaman por teléfono se me corta internet ah qué cagada ah sí pasa ¿cómo se mueve ¿me tengo que unir? unite unite directamente a ver avisa ahí los compañeros yo no puedo ver yo estoy en Word me voy a Skype a ver ahí puedo ver ahí ahí listo bueno ¿estás viendo el texto? ¿estás viendo? genial hola Iván hola 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 ¿estás ahí? sí lo que pasa es que bienvenido otra vez sí lo que pasa es que tengo todo mal instalado y cuando me llaman por teléfono al de línea se me corta internet lo parió es una joda es que justo llamaron ahora no llaman nunca es cierto si la gente ya ni llama por teléfono te llaman para para decirte que te ganaste un coche en una rifa y tenés que pagar 20.000 dólares para que te lo entreguen qué feo listo estamos bien ahora toda mi vida había estado por debajo de la perfección de Jessica y encima ahora daba por perdida la única cosa en la que podía emularla ni siquiera tener su misma sombra me lo ha permitido pese al gran amor que profesaba mi hermana esta fue coma con él es coma hermana bueno ah esperá qué boludo si yo tengo el ahí está no estuve trabajando con Eliana que ella era la que tenía la compartida listo es el gran amor que le profesaba mi hermana estas cuestiones no podían sino frustrarme qué feos son esos sentimientos es el gran amor que le profesaba mi hermana estas cuestiones no podían sino frustrarme qué feos son esos sentimientos con esas personas que no lo merecen ¿cuán o hacia Marce acá Gaby preguntando? ay me ha visto que estoy laburando qué feos son esos sentimientos y sobre todo si los dirigimos hacia esas personas que no lo merecen a ver Nicolás Guzmán sí bien presente ahí tenés tres palabras que se pueden convertir en una sola personas personas hacia personas que no lo merecen a esas hacia esas que no lo merecen a ver quién se anima a tirar alguna ¿quién arriesga? Marce bien muy bien aquellos ese fue Ernesto Bermúdez ¿qué señor? ahí está avisen eso Marce Marce Ernesto y ahí tiran qué feos son esos sentimientos y sobre todo si los dirigimos hacia aquellos que no lo merecen ¿eh? ahora de tres hicimos dos aquellos dice Pablo Maugheri buenísimo Pablo hacia aquellos este aquellos que no lo merecen ojo les aclaro que Pablo es camarada está jodiendo atente ustedes no lo conocen pero se debe estar cagando de la risa qué feos son esos sentimientos y sobre todo si los dirigimos hacia ahora se puede estas dos se puede convertir en una sola Lucas la sabe ¿quién es? ¡bravo! qué feos son esos sentimientos y sobre todo si los dirigimos hacia quienes no lo merecen ven qué interesante ella siempre me ayudaba y me animaba en todo lo que hacía ¿se acuerda de lo que lo hacer ¿no? sí siempre puedes hacer algo ella siempre me ayudaba y me animaba en todo con la más grande sinceridad de amor que puede haber bueno ¿qué otro verbo Lucas? vos sos el más veterano de todo el grupo pesa sobre vos una responsabilidad suma ¿qué otra palabra naranja tenemos acá que vos estás bien entrenadito? no no me sale acá resolví una posibilidad Marce Fabián Sancho a ver ahí está miren lo que se puede hacer ella siempre me ayudaba ella siempre me ayudaba y me animaba en todo con la más grande sinceridad y amor ¿qué me cuentas? no es mucho no es mucho más absoluto que puede haber totalmente bueno entonces repasamos nuestro método verbo hacer verbo a ver en los dos en lugar de decir no me preparó una torta o ni una torta en los dos pudimos eliminarlo gatillo fácil literario muchachos primero tiro después pregunto yo elimino yo elimino y después digo ¿quién va? viste bueno ella siempre me ayudó y me animaba en todo con la más grande sinceridad amor ese de decir quién va a quién vive implica la lectura en voz alta de lo que acabamos de hacer ella siempre me ayudó y me animaba en todo con la más grande sinceridad y amor yo no tengo por qué tenerle bronca más que bronca es envidia y lo confieso yo no tengo por qué tenerle bronca y lo confieso más que bronca es envidia yo no tengo por qué sentir tanta bronca y lo confieso más que bronca es envidia yo no tengo por qué sentir tanta bronca y lo confieso más que bronca lo que siento es envidia ahí está ella siempre me ayuda y me animaba en todo con la más grande sinceridad y amor yo no tengo por qué sentir tanta bronca más solemne ella siempre me ayudaba y me animaba en todo con la más grande sinceridad y amor de manera que no tengo por qué sentir tanta bronca pero debo confesarlo más que bronca lo que siento es envidia si querés aplaudir aplaudir y listo lo que digo es que yo sé que les gusta si ustedes no dicen nada es porque están aprobándolo me explico el que tenga el que tenga algún disenso alguna pregunta marce marce nico en cualquier cosa ahí está y me dicen lo que quieran marce gaby pregunta sí hola cómo están cuando dice pero debo confesarlo el pero se usa como conector de oposición pero yo no veo realmente que las ideas o no llego a ver que las ideas se opongan realmente entonces no sé si corresponde fíjate él ya dice más que bronca es envidia ahí ya hay una oposición una persona mira te lo voy a decir una persona te puede decir te odio una persona te puede decir te tengo bronca jamás jamás esto jamás porque la envidia es tan fea que busca maquillarse busca disfrazarse de lo mejor de lo mejor que puede jamás te va a decir te tengo envidia es raro raro rarísimo que se lo hayan dicho a alguien es así el envidioso no puede no puede reconocer porque si reconoce su envidia insisto te puede reconocer bronca odio indiferencia pero la envidia si si el envidioso la reconoce y se da a conocer el envidiado se caga de la risa que mejor entonces el envidioso no dice no dice jamás te tengo envidia por lo tanto pero si un psicólogo un psicólogo un psicólogo un psicólogo un psicólogo pareció existe algún una versión de envidia que sea buena no eso eso de de sana envidia nunca la envidia puede ser sana porque ya en su propia genealogía digamos la envidia es es mirarte mal viene del verbo guidio eh viene de mirarte mal el envidioso es el tipo que te mira torcido de tanta bronca que tiene por envidioso ¿ves? entonces dentro de lo general de la bronca que es así se puede confesar ahí dice Gaby pero debo confesarlo y dando fin lo que yo le tengo a mi hermana no es tanto bronca sino envidia ¿ves? ahí está la cuestión lo que sí es sano Ernesto es el espíritu de emulación ¿ves? que que no significa rivalizar digamos ¿ves? acá por ejemplo en el DRAE lo tienen todos ¿no? ahí si si se en el acero española ahí dice Fabián Sancho que sí emular fíjense fíjense que interesante se usa en sentido favorable más que nada imitar las acciones de otro procurando igualarlas e incluso excederlas ¿ves? para eso para eso labura un buen coordinador de taller para que puedan superar al maestro de un taller o a un buen dollo o lo que sea o lo que sea la idea es que si el maestro digamos si el discípulo supera al maestro emulándolo ¿ves? la sociedad va a ir cada vez más hacia adelante cada vez más a su perfección por eso la emulación vendría a ser la envidia sana insisto el que emula tiene un sentido también de admiración fíjense si yo no quiero imitar las acciones de otro es porque no lo admiro es al revés la cosa ¿ves? lo procura igualar e incluso excederlo pero no excederlo para cagarlo sino como dice acá en sentido en sentido favorable usas mayoritariamente usando más en sentido favorable aunque ustedes no lo crean la palabra emulo yo la conocí cuando era muy chico y gracias a Dante Quinterno y la revista era Paturujú resulta que apareció un forzudo ¿no? muy hijo de puta que agarró y bueno empezó a pelear contra Paturujú Isidoro Cañones pensó con los globitos de pensar pensó al indio le salió un émulo juro juro y recontrajuro que en la época en que yo era chiquito la gente estas palabras las tenía habitualmente en su cabeza ojo este la palabra pundonoroso la palabra jergón todas esas palabras yo las aprendí en Paturujú aunque usted no lo cree yo ni sé qué significan un jergón es un es un colchón de paja roñoso jergón después estaba el pundonoroso coronel Cañones el pundonor el pundonoroso que tiene el pundonor sentimiento que impulsa a una persona a mantener su buena fama y a superarse son palabras muchachos que ya no se usan porque nadie quiere superar bien a nadie es una nivelación en la chatura en lo bajo ahora va Pío de la Gatio vea que lo dice Maucheri Pío de la Gatio vea miren en Titanes en el Rin escuchen esta por favor en Titanes en el Rin Rodolfo Vizardi que era el comentarista de las de las luchas de Caradajean aparecía la viudita y le le lo obsequiaba escucha esta y lo obsequiaba Caradajean con un coqueto ósculo pero la puta que se pasa sí exactamente exactamente estamos hablando de un estamos hablando de una de un programa de cultura cero porque era digamos de de luchadores gordos que se pegaban unos a otros y sin embargo estaban estas palabras en la boca de la gente tremendo es la realidad pero bueno acuérdese tuvimos un solo gobierno siempre ahí está como yo le dije a Mónica Sena refiriéndose al exorcista no, no no son varias personas es una sola ella siempre me ayudó y me animó en todo con la más grande sinceridad y con amor ella siempre me ayudó y me animaba en todo con la más grande sinceridad y además con amor punto de manera que no tengo por qué sentir tanta bronca pero debo confesar ya que quedó una frase corta listo el tuyo vamos a estrenar el gallego a ver qué onda a ver si acopla o no acopla pese al gran amor que le profesaba a mi hermana estas cuestiones no podían sino frustrarme qué feos son esos sentimientos y sobre todo si los dirigimos hacia quienes no lo merecen ella siempre me ayudaba y me animaba en todo con la más grande sinceridad y además con amor de manera que no tengo por qué sentir tanta bronca pero debo confesarlo más que bronca lo que siento es envidia fantástico se oyó bien perfecto no hay una pregunta de Rodolfo fíjate gracias Fabián fíjate lo que dice acá acá una persona que recién llega a la escritura puede estar tentada a poner esto porque en el colegio le dijeron guarda con repetir palabras ojo los que ya estamos un poquito avanzados tranquilamente vemos un paralelismo interesante no tengo de manera que no tengo por qué sentir tanta bronca pero debo confesarlo más que bronca lo que siento es envidia funciona bárbaramente bien no se preocupen por eso la que sí es no se ve como intencional es esto que está acá lo único que miro para atrás que es a ver si tengo un adverbio por eso levanté acá el cursor levanté la página toda mi vida había estado por debajo de la perfección de Jessica no hay ninguna pese al gran amor que le progresaba a mi hermana estas cuestiones no puedan sino frustrarme qué feos son esos sentimientos y especialmente si los dirigimos hacia quienes no lo merecen ella siempre me ayudaba y me animaba en todo con la más grande sinceridad y además con amor de manera que no tengo por qué sentir tanta bronca pero debo confesarlo más que bronca lo que siento es envidia Iván ¿estás ahí? sí, sí perfecto bueno voy a por una seguís acá y pasamos a otro autor ¿te parece bien? bueno bueno ¿cómo lo vieron? ¿vamos bien muchachis? muy bueno bien una pregunta Marce Ernesto sí decime donde dice especialmente habría que reemplazarlo ¿se podría reemplazar o estaría bien poner en especial? a ver dice pese al gran amor que le progresaba a mi hermana estas cuestiones no podían sino frustrarme qué feos son esos sentimientos y en especial si lo dirigimos hacia quienes no lo merecen ella siempre me ayudaba y me animaba en todo con la más grande sinceridad y además con amor de verdad que no tengo por qué sentir tanta bronca sí, suena muy pero muy bien así que fíjense que si hubiese habido otro adverbio terminado en mente ya tenemos un idioma lo suficientemente dúctil como para aprovechar y poner y en especial si yo tuviera qué feos son esos sentimientos y en especial si los dirigimos en circunstancias en que etcétera bueno esa esa corrección yo diría volvamos al adverbio en mente porque tenemos mucho en 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 pero recién me fije el en que aparece está bastante lejos y no jode no jode para nada bueno muy bien Ernesto perfecto alguna otra pregunta muchachis no no muy bien seguimos adelante lo que sí voy a hacer es para hacer mandarle esto ya mismo a Iván Gotti cosa de que no se me pase ninguno dale los visitantes como están bien contesta alguien ahí Maucheri Iván Gotti la mano ahí Pablo Maucheri manda un ok fantástico se pueden hablar si quieren ojo de estar de oyente no significa estar de oyente significa que no pueden mostrar su cuento pero no van a estar vendados no sé cómo no sé cómo mandar audio eso es el mismo tema de Fabián Sancho hay que cambiar el micrófono o llamar al técnico ahí está bueno grupo sábado a las 12 Iván Gotti la sombra de mi hermana ahí va claro acá dice Fabián yo voy a tener que comprar un micrófono externo ahí está bueno eso fue lo que hice yo te acordaste el otro día Marce salí de raja compró un micrófono impresionante que les cuento chicos que lo hizo Ernesto lo hizo en 10 minutos 15 pero como con furia ojo así que se ve que está bien calentito con el taller buenísimo hablando de Ernesto Pablo dice de mi rojo pude bajar hablando de Ernesto teníamos una pregunta a ver qué onda ah no la mandó el taller perdón el grupo el grupo claro qué bien qué linda corbata que tengo bien pitupo ayer ayer laburé la 15 horas del día muchachos armando armando solamente solamente pude tirarme entre 10 y 20 minutitos dos veces nada más parece que la gente digamos tiene unas ganas barbas de hacer taller y empezaron a pedirme bueno adiós gracias bueno esperen un segundito que les va a saludar alguien hola soy el hijo de mi papá de Bermúdez ¿cómo te va? ¿no? ¿no? ¿felipe? bien ¿cuál era tu nombre? no Lucas acá tenemos un tocayo bueno me alegro mucho que estés tranquilo en tu casa cuídate mucho cuida a los papis que los papis te cuidan a vos muchas gracias que tengan un buen día muchas gracias mirá la educación ahí está gracias felicitaciones Ernesto y a Viviana por la educación del pibe gracias voy a tener que controlar mi boca de carrero pero vamos a no no golpeó la puerta antes de entrar yo estoy encerrado en la pisa es un maestro bueno se van todos a la concha hola Marcelo más allá de la pandemia sigo pensando ¿cómo lo hicieron al gallego? hablando de esto ¿salió bien? bien sí salió bien bueno usemoslo ya que estamos hola Marcelo más allá de la pandemia sigo pensando en la escritura en la clase del martes tocamos un tema y no sé si da para profundizarlo es en relación al tiempo literario como se puede estirar o acortar con los efectos que esto tiene acelerar o enlentecer los hechos el tema me surgió con un par de cuentos que me llamaron la atención en donde un instante se convertía en un año Borges y el de Virce el puente del Gu donde la muerte parece interminable ¿cuáles son los recursos de que podríamos disponer? bueno excelente hay que escribir bien en el whatsapp para el gallego ¿cómo? ¿qué cosa? hay que escribir bien en el whatsapp para que lo lea el gallego no se escribe así nomás el gallego respeta a todo el tema no no yo te digo soy Nico Guzmán sí ¿puedo preguntar algo a Ernesto? sí dale dale quería preguntar ¿cuál es el cuento de Borges que nombran el mensaje? sí el cuento de Borges seguramente se refiere a el milagro secreto exactamente lo noto gracias el milagro secreto lo vas a encontrar si no me equivoco en el informe de Brody si no me equivoco ojo ok es la historia es la historia de un judío llamado Vladimir Hladrik que está a punto de entrar los seres más horrendos del mundo están a punto de entrar en Polonia él si no me equivoco vive en el gueto de Varsovia justamente y es un dramaturgo el tipo está escribiendo una obra de teatro ¿qué pasa? cuando están digamos a él lo apresan se lo llevan están a punto de fusilarlo él le pide a Dios que le conceda el tiempo suficiente de vida para poder completar su drama revisarlo y terminarlo bueno están a punto de de ajusticiarlo cuando todo se detiene por ejemplo el humo de cigarrillo de uno de los oficiales queda en el aire queda la sombra de una abeja flotando se detiene el tiempo como en esas digamos episodios de ciencia ficción en donde sin mención desconocida todos quedaron como maniquíes y en el caso él en su cabeza no es que se va a su casa como hubiera hecho Rod Serling en su cabeza el dramaturgo completa el drama y Borges te da de paso una clase de taller literario contándote las cosas que hace en la literatura en términos técnicos lo que hace él el judío escritor bueno cuando le pone la palabra fin perdón por el spoiler pero cuando le pone la palabra fin y la cuádruple descarga lo derribó termina Borges palabras más palabras menos creo que son exactas ya está ahí termina el cuento miren que maravilla ahora Borges no sé si es casualidad que lo haya traído Ernesto a Ambrose Beers Borges dijo que su cuento el milagro secreto era una reescritura del puente sobre el río del búho de Ambrose Beers ¿ven? y ¿por qué? ah mirá eso no lo sabía bueno pero me llamó la atención la estructura de la parecida ¿viste? ¿viste? buen olfato Ernesto porque esto fue una 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 reescritura así como Stephen King dice que la obra del vampiro es una reescritura reescritura de Drácula es distinto pero los puntos de contacto son muy marcados hay un momento por ejemplo que un personaje lo ve a a uno a otro de los personajes y le dice a un tercero refiriéndose a este segundo le dice Van Helsing ¿viste? como diciendo es igual a Van Helsing este tipo al Van Helsing se refiere al Drácula de Stoke bueno y en qué digamos se parecen digamos porque los argumentos son tan pero tan distintos a pesar de que hay también un ajusticiado etcétera se parecen en algo que a mí me gustaría que ustedes leyeran el cuento de Ambrose Beards que es uno de los grandes cuentos de la historia de literatura universal lo van a encontrar busquen Ciudad Seba Búho a ver miren le voy a dar el servicio como hago a menudo en el taller Seba Bierce Búho acá está el incidente lo llaman acá el incidente del puente del Búho yo tengo una traducción de José Bianco magistral magistral que se titula el puente sobre el río del Búho listo ahí les llegó a todos hay que aprovechar la tecnología para algo más que lo videogámico bueno entonces lo que les digo me encantaría que ustedes lean el cuento y tracen uy ¿qué pasó acá? se fue a la mierda de luz perdón ah no que todavía no abrí ninguno perdón me asusté ahí está ustedes lean el cuento de Bierce y por supuesto lean también el cuento del milagro secreto con lo cual acá se puede embudecer el tab así no no pierdo el bazar pero embudezco la notificación les decía lean los dos cuentos y compárenlos y van a ver el uso fascinante que hace Borges del tiempo es realmente una cosa que te llama poderosamente la atención cómo puede uno lograr que el tiempo se detenga en un caso siendo el lector absolutamente consciente y en el otro no consciente si Ernesto leyó los dos cuentos recordará que esto es exacto lo que digo porque en uno el tiempo pasa y en el otro el tiempo pasa entre comillas digamos pero la cuestión es que Borges se apoyó en esta maravilla así como también Oscar Wilde para escribir la gran novela el retrato de Eran Grey se apoyó en otra maravilla esto es consciente lo dijo lo dijo explícitamente el retrato de Eran Grey está inspirado por el retrato oval de Edgar Allan Poe me pongo de pie mirá no sabía eso es un lindo dato ese vos que te especializaste en ese relato te puedo decir Ernesto ¿puedo decir algo? vale salvando la distancia por supuesto estos dos cuentos me inspiré también para el último que te mandé la semana anterior de los guapos que no habían leído todos sí quedó 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 muy bueno ese cuento después de trabajar este vamos a aquel bueno fenómeno bueno ya que estamos vamos a ese a ese cuento quedó la la pregunta en el aire o está respondida ¿iba eso la pregunta? a ver en principio me llamó la atención el manejo del tiempo pero también quería saber qué otros recursos podemos tener para viste porque ahí como que un instante dura un año por ejemplo porque en el de Borges el judío cuando le pide a Dios le pide un año de tiempo para terminar su novela que era lo que estimaba para terminarla claro pero también se puede acelerar el tiempo lo he visto en otros casos eso es lo que tocamos la semana pasada cuando dice en el collar cuando dice pasaron así 20 años o pasan claro así pasaron 10 años tal cual ese manejo del tiempo está muy bueno quería saber cuáles son los recursos acá Gaby contribuyendo a la respuesta a la pregunta el recurso del que estás hablando del collar se llama resumen exactamente exactamente se llama resumen eso lo dijo Gabriel tal cual en Ciudad Seba tenemos por ejemplo el cuento Zenin de Apurtagagua una hermosura y un tipo le viene a pedir quería un hombre común y silvestre quería emplearse como sirviente ¿por qué? porque lo que él quería era que alguien le explicara ¿no? cómo hacer para ser un Zenin un Zenin es un señor que vive para siempre y puede sabio y puede volar así que la verdad que la palabra Zenin en japonés creo que significa literalmente sabio ahí está entonces ¿qué pasa? le dice el tipo mira ¿dónde lo mando? y doctor hay una familia ¿qué usted que puede hacer de este muchacho un Zenin con rapidez? y se lo mandan a una a una vieja zorra como dice acá la mujer del doctor una mujer muy astuta y dice venga para acá mándemelo para acá a este pibe y dice mire cuando ya lo tiene frente a su a esta gente a su nuevo patrón le dice mire usted va a tener que laburar para nosotros durante 20 años sin paga al término de los cuales nosotros le vamos a revelar el secreto de ser un Zenin ¿ok? y bueno este Gonzuque está muy desesperado no haría cualquier cosa con tal de ser un Zenin sí señora con tal de serlo y le propone y gracias señora gracias yo estoy de acuerdo en todo y dice así ahí está lo que decía Gaby del resumen de esta manera empezaron a transcurrir los 20 años que pasó Gonzuque al servicio del doctor ahora el resumen de por sí tiene que ser no un informe sino algo también cósico bien escénico a pesar de ser un resumen no porque sea un resumen en el que ir y elaboró como un loco y punto ya está ya está se rompió el culo laburando de esta manera empezaron a transcurrir los 20 años que pasó Gonzuque al servicio del doctor Gonzuque acarreaba del pozo cortaba la leña preparaba las comidas y hacía todo el fregado y el barrido pero esto no era todo tenía que seguir al doctor en sus visitas cargando en sus espaldas el gran botiquín ni siquiera por todo este trabajo Gonzuque pidió un solo centavo en verdad en todo el Japón no se hubiera encontrado mejor sirviente por menos sueño viene un espacio activo y dice pasaron por fin los 20 años y Gonzuque vestido otra vez ceremoniosamente con su almidonado orí como la primera vez que lo vieron se presentó ante los dueños de casa otro resumen les expresó su agradecimiento por todas las bondades recibidas durante los pasados 20 años noten también la ironía el irónico es el narrador no el personaje en este caso porque este personaje es muy cándido se cree todo se cree todo y después de contar los dos resúmenes uno el otro que está acá y este donde dice le expresó su agradecimiento porque esto puede ser una charla de 20 minutos o lo que sea pero no lo dice de viva voz gracias muchachos por haberme hecho laburar toda la vida al pedo no ese expresó su agradecimiento por toda la bondad recibida durante los pasados 20 años mirá como le preocupa a a Cutagawa marcarlo de los 20 años es importantísimo y a la señora posió con su que y acá que pasó volvió gracias a este signo que estoy marcando acá volvió a la escena alguien dijo León Surmelián en un libro formidable sobre el arte de la narrativa estaba pensando ¿te acordás? ahí está ¿cómo se llamaba? técnica en el arte de narrar ¿cómo carajo? yo lo tengo por ahí el libro yo también lo tengo después le mando foto a ver esperé un callito ah espera a ver a ver técnica de la ficción narrativa ese es un libro sensacional sensacional técnica de la ficción narrativa León Surmelián León Surmelián él dice justamente ahí que la narrativa es una armoniosa digamos contraposición entre escenas y resúmenes escena y resumen no todo escena porque si no tenés sombra de teatro ni todo resumen porque si no tenés una sinopsis pero la pregunta es si no apelo al resumen como elemento digamos narrativo no como un error no como una sinopsis no como decir se rompió el culo trabajando punto no 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 espere el resumen con estilo con gracia como hago yo para contar que pasaron 20 años tengo que escribir un cuento que dure 20 años su lectura ven que es grotesco es absurdo entonces para eso está el resumen y después leanlos el que no lo leyó el que no leyó sabe para dónde va este maravilloso cuento es sensacional acá tienen una buena lectura para la cuarentena ahí está ahí se lo ¿quién habla? Lucas Lucas dale no que sobre el libro de León de León Surmelian yo creo haber subido hace un año o dos al grupo de Facebook del taller una copia o un fragmento si no está ahí la parte que mencionás me comprometo a subir foto en foto le saco foto y para que lo lean los muchachos fantástico no está en PDF decís que es inallable si no no está en PDF pero creo que había un fragmento yo después lo voy a buscar entre los archivos del grupo y los etiqueterae o algo genial ¿saben ustedes una cosa? yo había empezado a escribir el taller de corte y corrección pero recién recién empezadito y extrañé tanto el hecho de haber perdido el libro de Surmelian de León Surmelian de haberlo perdido porque digo hubiera venido tan bien este libro para el taller de corte y corrección lo había prestado y no notás a quien se lo prestás cagaste chau y ahora saco fotos como varios de los que están acá pueden testimoniar y listo nadie queda mal con nadie y todos amigos bueno la cuestión es que voy a misa salgo de la iglesia y había una de esas ferias en la puerta para sacar ahorita para la parrugia para juntar plata viste que te vendían por empanadas te vendían también libros bueno ya saben cómo termina la anécdota yo cuando 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 encontré el ejemplar no mi ejemplar el ejemplar amarillento y medio roto de este librazo dije Dios está conmigo porque es como si me dices toma flaco toma acá tenés la herramienta que andaba necesitando y creo que estaba a una suma de 50 40 pesos no sé era ridículo lo que equivaldría hoy día a 40 pesos estaba ese libra ¿qué me cuentan? se han hablado hola Marcelo Ernesto hola si no me no me no me no me sorprende la anécdota que contás porque de hecho cuando en mí hace unos meses surgieron unas ganas irrefrenables de de necesitar escribir este enseguida me encontré tu canal te dije vi dos videos y te llamé que genial maravilloso me emociona guachú bueno en serio este así es la historia Dios cada tanto te avisa que está como nos está avisando a todos en todo el mundo que está presente atendi bueno léanse este cuento y vean cómo termina esta maravilla de esta historia fascinante y ahora si me permiten dos minutitos voy a buscar un libro que anda por ahí que voy a mostrarles cómo se puede hacer que se suspenda el tiempo también pero de un punto de vista psicológico ¿estamos de acuerdo? dale acá lo tengo es una novela de Peter Stroop que se titula Fantasmas ok vamos a poner acá ahora está esta es la edición que tengo yo ¿cuánta? por ahí Mercado Libre lo pueden conseguir ahí está bueno hay un momento en que hay una aparición hay un tipo que está arriba de un auto no sé ando manejando en la ruta y de repente una aparición sale de la nada sale una mujer en medio de la ruta ¿eh? te lo voy a leer miren lo que dice acá de pronto sintió tanto frío en las vísceras como en la cara delante de él de pie en el medio de la carretera estaba una mujer tuvo tiempo tan solo para reparar en su actitud alarmada en el pelo que caía como ola sobre sus hombros miró algo mientras se preguntaba de dónde diablos podía haber surgido Jesús apareció de pronto a la vez que sintió que no podría evitar atropellarla el automóvil saldría de la banquina y caería en la zanja la parte posterior del Morgan se acercó despacio hacia la muchacha luego todo el vehículo se encontró desplazándose de costado y Luis dejó de verla lleno de pánico hizo girar rápidamente el volante en la dirección contraria los segundos se hicieron eternos seguidamente supo entonces dentro de la actitud pasiva en que estaba más pasiva que nunca en toda su vida que el automóvil no estaba allá en la carretera todo ocurría como si el Morgan estuviera flotando el automóvil se detuvo con una violenta sacudida en un campo con la nariz apuntándose a la carretera bueno ¿lo han leído? ¿lo han escuchado? sí sí bueno se los he cruchado por razones pedagógicas para que vean realmente lo que está escrito en lugar de esa carajada de el tiempo se hizo eterno que hubiera sido la respuesta fácil que yo le hubiera dado a la pregunta de Ernesto miren lo que dice realmente Peter Stroop ahora voy a leer lo que realmente es el original nada trucho lo que está escrito en el papel ahí va la parte posterior del Morgan el automóvil saldría de la banquina y caería en la saca el tipo pega un volantazo y dice la parte posterior del Morgan se acercó despacio hacia la muchacha luego todo el vehículo se encontró desplazándose de costado y Luis dejó de verla lleno de pánico hizo girar rápidamente el volante en la dirección contraria el tiempo se redujo a una cápsula rígida que lo tenía prisionero dentro de un automóvil sin control seguidamente la textura del tiempo cambió se quebró y permitió que este siguiera transcurriendo supo entonces dentro de la actitud pasiva en que estaba más pasiva que nunca en toda su vida que el automóvil no estaba ya en la carretera todo ocurría con una lentitud increíble casi con pereza pero el Morgan estaba flotando ¿qué me cuentan chiqui? genial ¿vieron lo que es eso? en lugar de decir los segundos se hicieron eternos que es justamente un lugar común en el que todos recaemos todos dice el tiempo se redujo a una cápsula rígida que lo tenía prisionero dentro de un automóvil sin control seguidamente la textura del tiempo cambió se quebró y permitió que este siguiera transcurriendo supo entonces dentro de la actitud pasiva en que estaba más pasiva que nunca en toda su vida que el automóvil no estaba ya en la carretera todo ocurría con una lentitud increíble casi con pereza pero el Morgan estaba flotando y después en el próximo párrafo remata diciendo todo terminó en un instante el automóvil se detuvo con una violenta sacudida en un campo con la nariz apuntando hacia la carretera esto es una maravilla y fíjense que estamos hablando de un recurso fascinante que es justamente aquello de el tiempo se detuvo pero dicho con una poesía increíble increíble o sea para contestar bien a la pregunta yo diría que hay que tener además una enorme enorme dosis de talento y sobre todo seguir viniendo a este taller ¿me explico? muy bien propaganda subliminal ahí está estamos haciendo propaganda subliminal bueno fantástico respondí a la pregunta sí totalmente para contestarla en un 100% yo te diría lo siguiente hay que ver en cada caso hay que ver en cada caso porque uno puede tranquilamente no tener más remedio que decir los segundos hicieron eternos es una poronga insisto pero a veces no hay otra que decir esa carajada como por ejemplo la expresión yo voy a cántaros hay momentos en que no va a resultar en un lugar común depende siempre depende del contexto de manera tal que la respuesta correcta sería la más cercana a la realidad es habría que ver en qué momento aplicar este recurso de adelantar el tiempo Beers y Borges o detenerlo como acabamos de ver acá en Peter Stroop en Fantasmas hay que ver hay que ver pero lo importante es que uno tiene que tratar de contar las cosas para que entren en los ojos del lector que entren en el tacto en los oídos del lector todo eso tiene que ser bien vívido y acá Peter Stroop que es un autor de cuentos novelas que despreciaría la crítica y estos intelectuales este tipo utiliza un nivel poético impresionante impresionante como acabamos de explicar ¿no? así que el otro día puso un pibe en el Facebook puso este ¿por qué la literatura de terror es un es un género menor? ¿quién te dijo? le digo ¿quién te dijo? ojo no sé si la leyeron eso pero el pibe después corrigió un poco más y dice no, no digo ¿por qué se la considere? bueno eso es distinto era muy parecido a lo que dije al principio eso es muy distinto ¿por qué se la considera? y bueno mi respuesta ¿por qué se la considera? porque solamente desde la ignorancia se puede considerar la literatura de terror como algo baladí o como algo baladí ¿qué palabra? busquenla después este como que es medio berrete y qué sé yo ¿me explico? intrascendente es solamente de la ignorancia no no puede haber otra otra manera acá dice el lugar común es considerar dice Sancho la literatura de terror a ver quién me lo lee algo berreta algo berreta claro es muy común simplemente porque ¿saben qué? es un género muy difícil esa es la cuestión entonces es como las películas de terror el otro día volvimos a ver con Nomi Kutcho basado en una novela de Stephen King una de las grandes novelas de cuando a Stephen King le gustaba escribir bueno la película es del año 83 es sensacional 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 se escribe Kujo si la quieran buscar en San Bernardo tal cual este así que bueno tenemos ahí un material interesante para el fin de semana en cuanto a recomendaciones Baladín de poca importancia ahí está bueno vamos a Ernesto como no como preguntador sino como escribidor a ver dónde estamos no como preguntón no como preguntón como preguntón el preguntón el escribidón a ver Iván ya te llegó lo tuyo a ver acá Ernesto desde el año 1973 que no vemos tu cuento ahí está la promesa hasta acá habíamos llegado la promesa la promesa el dedo índice tronchado a la mitad apenas le colgaba de dos tendones y un harapo de piel la picadora de carne le había arrancado las dos primeras falanges ahora irreconocibles gracias a la eficiencia del artefacto la sangre le recordó a Manuel una manguera con la punta apretada no se desmaió a sacar la mano acostumbrado a la adrenalina que lo mantuvo de pie alzó la muñeca a la altura de las cejas y con los ojos entrecerrados evaluó aquella retorcida mezcla de carne y huesos hostias dijo entre dientes ante el dolor insoportable el tormento y la visión del estropicio lo hipnotizaron con una mezcla de sufrimiento y morbo el momento se detuvo y el pasado evitó en su cerebro con imágenes atropelladas y vertiginosas que le recordaban otros dolores xxxx 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 suena a barrio xxxx no xxxx xxxx bueno hablando de Roma hablando de Roma el momento se detuvo y el pasado irrumpió en su cerebro con imágenes atropelladas y vertiginosas que la recordaban otros dolores no hay otro modo de decirlo que con esas palabras muchachos acá el preguntón y el escribidón se juntaron en una sola persona Ernesto Bermúdez el hombre que necesita un momento que se detenga ¿qué me cuentan? esto Ernesto nadie dice nada maricones cagones a mí me parece muy eficaz porque acá no, no, seguro está buenísimo porque te permite introducir otra fase de la narración que ni más ni menos el pasado del personaje el momento se detuvo vamos a hacer una pruebita es rápido ¿no? gracias ¿qué? ¿está bien preparado? casi me tenés los tiempos controlados a la mierda bueno el tormento de la adhesión del estropicio la hipnotizaron con una mezcla de sufrimiento y morbo el momento se detuvo no sé si es eficaz ¿ven? el momento se detuvo y el pasado irrumpió en su cerebro con imágenes atropelladas y vertiginosas que le recobran otros dolores yo podría decir esto el momento se detuvo y el pasado irrumpió en su cerebro dos puntos la última de encontrar es París el día que reunió el colegio de casa las pulsadas en los pies entumecidos ahora hay un elemento acá que hace que tengamos que no tocar nada que volver volver a la versión anterior que acuérdense que estaban las X ahí ¿verdad? acá hasta acá X, 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 X Dolores ahí está ¿qué pasa con esta carajada de acá? esta es la palabra que hace que no podamos no podamos decir el momento se detuvo y el pasado irrumpió en su cerebro y van las imágenes directamente porque acá está escrito con mucha gracia ese es el tema son otros dolores además hay un dolor que es el dolor físico pero están los dolores del alma y este y el lugar común que también está siendo evitado acá es que que suelen ser más dolorosos que los dolores físicos eso la verdad no lo creo están así pero bueno pero bien que se oye eso los dolores del alma son más dolorosos que los físicos si te agarra un negro y te meta te meta abajo entre las uñas y la cutícula y adentro de la carne te meta una púa de madera a ver si realmente prefiero prefiero que mi padre me diga que soy un fracasado a que eso es un dolor claro un dolor del alma decime de todo papi que soy una basura un sorete lo que sea pero no me hagas esto flaco por favor así que del lugar común que es encima no es exacto honestamente digámoslo así el momento se detuvo y el pasado irrumpió en su cerebro con imágenes atropelladas y vertiginosas que recordaron otros dolores mucho más dolorosos que los dolores del cuerpo anda tener los dedos colgando viste mamá mía bueno estamos bien ahí es donde donde está la pregunta de Ernesto que no sé si fue casual o de providencialmente casual o si estaba buscada pero lo cierto es que está muy bien acá el momento se detuvo ahí está hola sí ¿quién es? Marce Marce ¿quién soy? ¿quién habla? ¿quién? ¿quién es? ¿Nico? no, no yo no soy me parece que es Iván Iván ah pobre Iván mamá mía Iván si nos estás escuchando escribí ahí en el chat si tenés algo para contar si estás ahí si estás ahí da tres golpes claro exactamente para hacerlo de terror y ahí este tenemos una una sesión de Medium bueno sigo adelante ya Iván a aportar a lo suyo el momento se detuvo el pasado y rompió en su cerebro con imágenes atropelladas y vertiginosas que le recordaban otros dolores la última sin contables palizas que le dio su hermano la última sin contables palizas de su hermano 18 años mayor el día que reunió el coraje para ir de casa marcel soy Nico Guzmán sí Nico ahí puso creo que Iván Gotti salió de nuevo y ahí estará llamando de vuelta sí creo que sí vamos a esperar que sea una solo una bronca pero bueno va a tener que cambiar de casa la tiene que mudar algo a ver que conecte bien los cables y sí nada más la última sin contar es paliza que le dio su hermano 18 años mayor el día que reunió el coraje para ir de casa ponele que le dio el urso de su hermano esta muchachos es otra palabra que yo conocí de Paturuzú la palabra urso cuando venían esos grandotes para pelearse con Paturuzú el urso ¿qué significa Marce? el italiano es oso un oso ¿a vos? un oso ahí lo dice Fabián Sancho en italiano es orso en lunfardo es urso pero creo que también se está aceptado en la academia vamos a aparte de ser un grandote un tipo bruto un urso es un tipo negado a ver está bien ahí se soñó también Iván Gotti de nuevo ahí me llamaron de vuelta seas nuevamente bienvenido chico ¿qué onda? tenés que colgar el teléfono tenés que agarrar el teléfono ir al patio y quemarlo bueno fíjense que urso no está en el diccionario y es una parada de lunfarda como les decía urso lunfardo persona de aspecto tosco fornida corpulenta y alta grandote enorme bien eso es un urso glucario que es el lunfardo ahí está bárbaro ves orso en italiano es oso ahí lo dice muy bien te digo que en una época ya les digo estas palabras eran muy habituales el tormento de estropicio lo utilizaron como una mezcla de sufrimiento los mismos entonces tú claro ahí dice que Fabián Sancho en portugués también es urso ahí está pero los los tanos fueron los que más aportaron al lunfardo digamos el lunfardo era el lenguaje que después pasó a la vida cotidiana el lenguaje de los de los presos en el ambiente del escruche del tango y demás cuando el tango se bailaba entre hombres era este el cocoliche y se bailaba tal cual el lunfardo viene justamente de Lombardo que eran los primeros inmigrantes eran de la Lombardía entonces quedó lunfardo de Lombardo el momento la última en contra es Parisa que le dio el uso de su hermano 18 años mayor el día en que reunió Coraje la última de cinco tales palizas que le dio el uso de su hermano 18 años mayor el día en que reunió Coraje para relajarse de la casa las pulsadas se nos piensan entumecidos cuando durmió en las calles de vivo las pulsadas de los pies entumecidos cuando durmió en las calles de vivo o en alguna iglesia la que rompiera de vez en cuando ¿tenés algún puerto que no sea el de vivo? porque me rima muy fuerte con entumecido ah tendría que buscar mandale esto es el homenaje a Franco y mandale ahí está el ferrol ¿quién nació en el ferrol? ni idea yo no ¿nadie arriesga? ¿algún facho que ande por ahí nadie? el ferrol ¿a quién nació el caudillo? ahí está Mauser y otro facho ahí está Franco Pablo te mando un saludo de brazo alzado recono ahí está Marce ¿eh? Marce sí decime y si ¿no se le puede dar vuelta entumecidos pies? y es muy muy marica eso las pulsadas en los entumecidos pies no los pies entumecidos acá las incontables palizas en la banca ojo pero entumecidos es muy fina la palabra para andar aquí antepuesto esa es la razón si no lo hubiera hecho lo pensé ojo meira 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 en las calles de meira vamos a buscar por acá meira España Lugo también ahí está meira es una villa de la provincia de Lugo en Galicia está situada en el oeste de la provincia fantástico fantástico y tengo entendido Gaby acá aportando sí tengo entendido que en la región de Galicia de donde por cierto proviene mi familia meira se entiende por meira las las brujas blancas las brujas que usan magia blanca para curar para curar a la gente eso es la meira ojo ahí lo pongo persona que realiza acto de magia o hechicería dice acá meira es el nombre que ah está escoge se da en el oeste con las comindantes de León y de Asturias a la bruja o a la hechicera cuyo cometido es megar esto es en megar que hace el bien y es capaz de deshacer los conjuros maléficos y el mal de ojo de las bruxas la meira una hechicera no te sé brujas con X con sí la bruja la bruja ahí ya ¿saben cuál es la diferencia entre una bruja y una hechicera? no 30 años de matrimonio exactamente 30 años bueno bueno la escoba dice bueno hostia dijo esperá el dedo dice el tronchero no se de Marius al carajo acostumbrado a la niña que lo mantuvo de pie eso ya lo vimos ¿dónde está? dimarco el de meira ahí está las punzadas se nos piden tumecidos cuando duró en las calles de meira o en alguna iglesia a la que irrumpiera de vez en cuando ojo con el bebo irrumpir ahí está creo que genera rima meira y irrumpiera las palabras no no irrumpiera de vez en cuando no pasa nada la pasaría si tuvieran las dos en posición de descanso lo que digo es que es una palabra muy notoria muy notoria y no se nota de ninguna manera o sea se nota que no es intencional eso quiero decir las punzadas se nos piden tumecidos cuando durmió en las calles de meira y se puede decir esto o lo otro hay que sacar la coma las últimas 53 palizas que le dio el uso de su hermano 18 años mayor el día en que reunió coraje para la casa las punzadas se nos piden tumecitos cuando debió arreglárselas para dormir en las calles de meira o en alguna iglesia las veces las pirañas del hambre le mordieron el estómago por no querer robar como tienen otros niños en esta situación las veces que las pirañas del hambre le mordieron el estómago la piraña la piraña muerde es de por sí lo que hacen así como los diputados pernoctan en sus bancas las pirañas lo que hacen es morder las veces las veces en que las pirañas del hambre le desgarraron el estómago las veces en que las pirañas del hambre le acribillaron el estómago por no querer robar como hacían otros chavales en la misma situación bueno acá hay cuatro palabras consecutivas que se pueden ir sin ningún problema y a ver quién me las dice levante la mano Marce 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 en la misma situación en la misma situación sí señor el autor el autor lo descubrió ¿qué me vas a decir vos? ¿lo mismo? lo mismo sí guau ¿quién es? Mati bien Mati fantástico bueno estamos bien bien con Tuti las veces en que las pirañas del hambre la que le hicieron el estómago por no querer robar como hacían otros chavales en más y sus inclemencias a las que tuvo que enfrentarse de adolescente tuvo que arreglárselas tuvo que ven como articula el verbo deber con el tener deber con sentido de obligación el mal y su inclemencia a las que tuvo que enfrentarse adolescente cuando aprendió el oficio de la pesca y la barbarie del trabajo pesado aquellos años de soledad inventaron el deseo de una familia propia vamos a hacer que sean más rápidas las cosas que irrumpen en su cabeza hunting ¿Qué pasa? El mar y sus inclemencias a las que tuvo que enfrentarse de adolescente cuando aprendió el oficio de la pesca y la barbarie del trabajo pesado. Esto casi, casi es una pareja demasiado bien avenida. El mar y sus inclemencias o bien las inclemencias del mar. El mar y sus inclemencias aparecen 969 resultados. Por ejemplo, dice gente escurtidas en el mar y sus inclemencias. ¿Alguien está andando en el living de su casa o en el cuarto adentro de un fitito o algo parecido? ¿O se tragó un correcaminos y un coyote juntos? No sé quién será. Pero la cuestión es que acá, lo realmente aconsejable, a ver un veterano, levanta la mano, te tengo de voluntario ahí, Lucas López. O el mar y sus inclemencias. No te digo para que escribas lo que hay que escribir, pero ¿qué hay que hacer acá? Hacerme quedar bien sobre todo con los visitantes. Mirá, Pablo Mauser y después me va a decir el mar y sus inclemencias. ¿Qué habría que hacer acá? Ya que es una frase bastante hecha, ¿no? El mar y sus inclemencias. No, no, tendría que pensar un rato, pero tratar de buscar una forma de inclemencia. ¿Algo qué, perdón? Que es tratar de reescribir la parte de inclemencia. El mar lo dejo, ¿no? Pero no sé cómo... ¿Y qué pasa con inclemencias? Podría ser la violencia del mar. También, eso sería la violencia en su sustantivo abstracto. Estarías medio que en el mismo lugar. Pero yo entiendo lo que dijo Lucas recién. En nosotros, la palabra inclemencia, por ejemplo, la palabra violencia, o como la palabra esperanza o lo que sea, inclemencia la tomamos como una palabra naranja. El mar y las ráfagas y las ballenas y lo que sea, los piratas. O sea, poner con nombre y apellido la palabra inclemencia sería considerarla una palabra naranja. Bien. Y además sería como pasar de lo ideico a lo pósico. Le voy a poner un ejemplo. Ya que estamos hablando del gallego nacido en el ferrol, vamos a poner un ejemplo nacionalista. ¿Ok? Bueno. Fíjense. Yo puedo decir, creo que se los había dicho este ejemplo alguna vez. Los hombres lo reprimieron brutalmente. Estaría al mismo nivel de, debió sufrir las inclemencias a las que lo sometieron aquellos hombres violentos. ¿Me explico? Sí, sí. Eso es, son palabras del lector después de leer esto. A patadas y culatazos los republicanos lo arrastraron por el bar. ¿Qué me cuento? Los hombres lo reprimieron brutalmente. ¿En qué consistió? ¿Qué hombres eran? Y eran republicanos. Eran del bando republicano. ¿En qué consistió su brutalidad? En que lo arrastraron a patadas y culatazos por el bar. Eso, miren muchachos, guárdense este minutito de clase, este minuto y medio donde estoy diciendo esto, como que ahí se resume todo, todo el trabajo del escritor. Por un lado, por supuesto, inventar, inventar, poner las palabras como estas que te permiten inventar sin detenerte. Lo importante es tener la historia. ¿Y después qué hacemos? Después simplemente buscamos los momentos aprovechables, los momentos naranja, como en este caso, para darle, digamos, toda la intensidad a nuestra literatura. Entonces, el lector, por eso decimos, son palabras del lector, cuando vea lo que Ernesto va a traer el sábado que viene, dice, ah, la pucha, se tuvo que enfrentar a la violencia inclemente del mar. ¿Me explico? ¿Estamos bien, no? Sí. Perfecto. En eso, juro y recontrajuro que parece simplista, pero en realidad es así, la vuelta de hoja, es así. Siempre lo será. Con ese criterio, Lucas López le pone, en lugar de una paliza, no más, a puño limpio, se preocupa de mandarle nada más ni más que un látigo hecho con el cuero de hipopótamo, como era el Zamboc. ¿Se acuerdan de cuero de Lucas? Terrorífico. Terrorífico. Se puede tranquilamente matar a una persona azotándola con esa carajada, que duele como la gran puta. Entonces, ahí, por ejemplo, basándonos en esto, y en aquello de Sorrentino, usar las palabras que signifiquen menos cosas, la última de las incontables trompadas que le encajó el uso de su hermano, porque una cosa es que te da una paliza. No sé si vieron por televisión a ese psicópata que el Paquito le trataba de impedir que se fuera para respetar la cuarentena. Bueno, ese tipo, no sé qué será de él en este momento, ¿no? Pero indudablemente que, yo lo pongo de ejemplo en la plaza pública, ¿viste? Claro. Bueno, está hasta la hoja, el tipo tiene dos causas penales. Sí, un loco de mierda se ve. Se ve que es un loco de mierda. Aparte, el tipo apegaba a matar, ¿eh? Ojo, estaba dándole en la nuca al pobre tipo. Le estaba dándole en la nuca, sin asco. Le llega a pegar con el nudillo en una de las primeras vértebras y el tipo se muere. En las dorsales, posiblemente se quede paralítico, de arriba para abajo. Ernesto, que es médico, lo puede decir mejor que yo. Pero, las de arriba son las que se te parten... No, 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 no soy médico. Pero sos psiquiatra, primero tuviste que ser... No, no, psicólogo. Ah, perdón, psicólogo. No, lo que pasa es que entró un psiquiatra hace muy poco el taller. Pero las de arriba son las que se te entierran en el... Las de la nuca, se te entierran en la médula. Y ahí chau, son las del ahorcamiento. O sea, que el tipo le llegaba a pegar de un milímetro distinto y lo mataba. Así que, bueno, ahí tenés entonces la vividez que todos hemos visto en esas imágenes. No es que el hombre lo agredió con violencia. ¿Me explico? Inclemente. No, la última es incontable estrompada que le encajó el uso de su hermano. Las punzadas en los pies entumecidos. Cuando debió arreglarse la palabra en las calles de Meila o en alguna iglesia. Bueno, fantástico. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Sí, yo tengo dos preguntas. ¿Quién sos? ¿Quién sos? Lucas, Lucas. ¿Lucas López? Sí. Avante. Tipo de repaso. Digamos, vos mejoraste, digamos, lo de las pirañas muerden porque era como una obviedad, digamos. O sea, ¿cuál es el criterio que usás para corregir las pirañas muerden por...? Excelente, excelente pregunta. Yo sé que el caso de los diputados, vagos de mierda, que ahora tienen 100.000 pesos más de subsidio para, comillas, ayudar a la gente. Son tan buenos que sabemos que nos van a ayudar a todos, ¿ok? Yo sé que el tipo se la pasa apolillando, porque los he visto, los tenemos todo el tiempo. Aparecen en memes, ¿no es cierto? Bueno, fantástico. Yo sé que hay gente que directamente no duerme, ¿saben por qué? Porque ni van a laburar. Claro. Entonces, de repente, lo primero que yo escribo es que las pirañas muerden, ¿ok? Es lo que hacen. Los funcionarios se rascan las pelotas, ¿ok? Metáfora. Fantástico. Son vagos. ¿Ok? Ya tenemos una metáfora habitual. Y después aparece un genio, un genio, que, como la gente cobra a fin de mes, y apareció esta superstición estúpida de comer los gnocchis a fin de mes, el 29, agarra y metaforiza con un subjetivo, como diría Gabriel Pazos, que me enseñó esa palabra, le pone toda la carga a la palabra ñoqui, y dice, este tipo es un ñoqui. ¿Ven cómo se da la literatura? Es por grados, Lucas. Vamos desde lo más pedestre, lo que hace un ladrón es robar. Fantástico. Lo que hace un boxeador es pelear. Fantástico. Por ganar su bolsa, ¿no? Pero, ¿qué decía Monzón? Monzón decía, yo cuando lo veía al tipo que estaba enfrente de mí, lo primero que pensaba era que era un hijo de mi puta, que quería sacarle el pan de la boca a mis hijos. Yo lo mato a ese tipo, le saco la cabeza. ¿Ven qué distinto? Claro. O sea, lo que viene en el paquete es que con la lapicera se puede escribir. Con la lapicera se puede escribir. Fantástico. Y si yo le muestro la lapicera y digo, ¿qué es esto, muchachos? ¿Qué es esto? Me va a decir una birome, una lapicera, un elemento de escritura. Y yo le digo, tienen todos razón. Pero saben que esto, más que un instrumento de escritura, es una fuente de posibilidades. ¿Apa! ¿Cambió un poco? Claro. Sí. Enormemente. De manera tal que la literatura se consigue con eso, precisamente con esa presión a la que uno somete el lenguaje de todos los días. Si vos decís, esto es un rancho, estamos bien, ¿verdad? Perdóname, esto, más que un rancho, es una madriguera, ¿viste? ¿Y qué estoy indicando hoy? Que la gente que vive en ese rancho, no solo que es pobre, son animales, viven como animales. Viven en una madriguera, como las bestias. La metáfora del nido vacío, cuando se van los hijos. ¿Ves? O sea, los hijos abandonan el hogar y lo más duran del mundo. Y los sentimientos de tristeza, nostalgia, etcétera, bueno, son muy habituales. Entonces viene el ingenio popular y habla del nido vacío. Cuando ya el pichón echó alas y pudo volar a fundar su propia familia. El psicópata, estas metáforas no las puede comprender. Esto ahí entra Ernesto. El psicópata no tiene capacidad de poetización, no entiende la metáfora. Para el tipo es todo literal. Por ejemplo, cuando yo digo, miren muchachos, ya me tienen harto, ¿ok? Ya estoy cansado de sus desplantes. Ya me tienen podrido. Cuando digo eso, que es un hipérbole. Dentro del rur la metáfora vendría a ser un hipérbole, una exageración. No estoy diciendo que tengo gangrena en la gamba. ¿Ven? O sea, que tenemos un lenguaje habitual, que es el de todos los días, que por medio de ciertas técnicas, la nuestra, debo reconocer que funciona, buscar las palabras que uno puede decir, acá puedo ser más preciso. Esto es vago. Puedo indicar cuáles son las incremencias del mar. ¿Ven? Y entonces, ¿qué sucede? Ahí la literatura es. La literatura subyuga. Por esa razón. No tanto por el argumento. Ojo. Insisto con esto. Vos podés tener un argumento de la gran perra. Acuérdense la versión trucha que daba Stephen King de Hansel y Gretel. Yo se las recité mil veces. Aquello de, eran dos niños muy buenos, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Eso es el argumento. Y con eso no hago nada. Camus, por ejemplo, la novela El extranjero, no pasa nada. O sea, pasan cosas. Pero digo, básicamente es un tipo que está aburrido y esperando. Y la gracia es que no es aburrida. Se puede, digamos, para hablar del aburrimiento, no es necesario, decía Isidoro Leinstein, ser aburrido. Puede ser fascinante mostrar a un tipo aburrido. Pero todo depende justamente de estos trucos, de estos, como diría Márquez, estos clavos y tornillos. Justamente. Ahí está. Bueno. Yo tengo una duda. Esperá, antes. ¿Está la pregunta, Lucas? Está bárbaro. Fenómeno. Bueno, esa es la base de todo, ¿eh? Piénsenlo. En la lapicera escribe. Es un instrumento de escritura. Bueno. Viene el poeta y la convierte en una fuente de posibilidades. Matías, sos, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. En este caso, estás diciendo que podríamos cambiar la palabra inclemencias por todo lo que sucedió, ¿no? Sí. En el recuerdo. Hace una cosa, perdóname. Agarrás una lista de inclemencias del mar. ¿Cuáles pueden ser? Yo les dije recién pirata, qué sé yo. La ráfaga de viento. No sé. Me atravesó un pez espada, me atravesó el corazón, qué sé yo. Claro. Y esto nunca se da en caso contrario, ¿no? ¿Cómo? En el sentido de que pongo todas las inclemencias, ¿no? En este caso del mar. Y nunca se da en caso contrario de que yo las tenga que sacar para, vamos a decir, resumir el texto. La palabra no es resumir, ¿no? Pero... Sí. Bueno, mi respuesta es esta, Matías. La pregunta es excelente, pero mi respuesta es esta. Bueno, a priori puede ser, pero hay que ver el contexto. En cada caso hay que ver el contexto. Hay muchas veces que uno, digamos, si está en una situación psicológica de no poder contar tantas cosas, va y las resume de esta manera. Ojo. Es como decía Borges, lo decía bien clarito. Si suena bien, está bien. Concretamente es eso. Concretamente es eso. No lo sabemos. O sea, honestamente no lo sabemos. Lo importante es que nosotros vayamos armándonos en nosotros, partiendo de esta base, porque esta es la base de todo, de lo naranja para ser exprimido, nos vayamos armando toda una serie de cajón de las herramientas, donde uno pueda, como le pasó a Stephen King de chiquito, que el tío le había pedido que lo acompañara, con el cajón de las herramientas para cambiar el mosquitero de la puerta. El pibe va contento, ¿viste? Carga con el pesado cajón de las herramientas. Cuando llega a la puerta en cuestión, el tío le dice, bueno, ¿ves ese estornillador que está en esa cajita, dentro de la caja? Bueno, alcánzame ese. Al tipo, en dos patadas, atornilla la puerta del mosquitero, lo cambia y listo el pollo. Y cuando están volviéndose, cuando están volviéndose, Stephen King de chiquito le dice, tío, ¿por qué me hiciste llevar el cajón de las herramientas y no solamente el destornillador? Y el tío sabiamente le contestó, porque no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar. Entonces, Matías Bravo está escribiendo, se encuentra en una zona determinada, en una zona determinada. ¿Qué hacer? Vamos a abrir el cajón de las herramientas a ver qué tengo a mi disposición para este efecto que yo quiero lograr. Pero para eso hay que leer mucho, leerlo todo, leerlo todo. O como una vez me dijo Marito Segarra, tú has leído los libros que hay que leer. ¿Ven? Entonces, esa es la cuestión. No podés, o sea, ya verte todo Dostoyevsky ya son 20 años de tu vida. Así que bueno, lo que sí leyendo a Dostoyevsky, a Conrad, a Borges, a Marcelo Di Marco, a Ernesto Bermúdez, a Lucas López, a todo, todo escritor que quiera hacer las cosas bien, se va a encontrar con que somos más cósicos que ideicos. Ahí está la clave de la cuestión. Ese es el punto de partida de toda literatura. Utilizar palabras que signifiquen pocas cosas. Te va a dar precisión, te va a dar rapidez narrativa, te va a dar expresividad. No es lo mismo, como le digo siempre, no me hizo una torta, que no me preparó una torta y que no me horneó una torta. Ahora, si vos me preguntás, pero Marce, decime una cosa, hay veces en que uno necesita decir no me hizo una torta. Y sí, debe haber contexto en que sí. Si yo digo, por ejemplo, estoy en un diálogo con dos personajes, Roberto hizo el trabajo de tapicería, Manuel hizo el trabajo de pintura, y no me qué hizo. Y yo contesto, en un retruécano, no me hizo una torta, no me rompa la pelota. ¿Ves? El retruécano, estoy repitiendo la última palabra de mi interlocutor. Es lo que después quedó acá como el retruque. Pero es un recurso. Es un recurso. Y yo en ese caso, cuando a mí me dicen, y no me qué hizo, y yo contesto, no me horneó una torta, debilito, debilito, debilito. Es no me, y no me qué hizo, hizo una torta. Ve cómo uso la última palabra de mi interlocutor para replicarle. No me qué hizo, abajo hizo una torta. ¿Ven? O sea, yo tendría que haber, digamos, puesto un taller mecánico en donde las cosas son exactas, donde cada tornillo va en cada engranaje. ¿Me explico? Esto, honestamente, yo creo que es mucho más divertido. Mucho más divertido. Porque no hay reglas. La única regla es, yo lo puse en el libro, en el taller de corte y corrección, tres veces lo puse. El único que manda es el contexto. Ojo. Yo como coordinador del taller, como editor, lo único que puedo hacer es mostrarles a ustedes las cosas que el texto tiene para ser trabajadas. como hice hoy, recién, recién, con lo de inclemencias que está ahí marcado. Más no. Más no se puede. Y otra cosa que voy a aparejar, una cosa que voy a traer aparejada. No sé si les mostré, no me acuerdo cuándo lo hice, un Instagram de un alumno, me parece que sí, que estaba dando taller, que hablaba de los verbos plaga. Sí, sí, eso fue el sábado pasado. Bueno, a raíz de eso, gracias por recordarlo, a raíz de eso fue que hice un programa, el sábado ahí, el Fabián confirma que sí, a raíz de eso, hice un programa, que lo deben de haber visto, en donde, digo, guarda, no considerar, digamos, un trabajo primero que el otro, no puede ser, no son palabras plagas, no son palabras, digamos, que uno no tiene que usarlas. Si yo, por ejemplo, si ustedes cuando se van de acá, este, este, de Marquepunker virtual, me dicen, ah, hoy Marcelo dijo, que no se puede usar las palabras de la inclemencia, cae, pero, ¿sabes qué? Habré fracasado con el peor de los imbéciles. ¿Por qué? Porque me faltó decirles esto, que lo digo a cada rato para que quede claro, no podés hacer este laburo a priori, porque si vos me decís, ah, entonces los sustantivos abstractos no los tengo que escribir, no, escribí todo lo que quieras, pero después, pero después, ¿cómo? ¿cómo? Escribí lo que sea, porque apareció un eco. Bueno, ahí creo que ya no. ¿Eh? Creo que ahora ya no. ¿Quién hablaba? Nicolás Guzmán. Dale, dale. No, que decía que ya no hay un eco, eso nada más. Ah, no, no, digo, pero el que habló alguien quiso interrumpir, decir algo. Bueno, sigo, sigo. no sé. No, no, lo que le digo, que si uno de golpe dice, bueno, no tengo que escribir demasiados adjetivos, no tengo que escribir sustantivos abstractos como cobardía, valentía, esperanza, violencia, lo que sea, este, no tengo que tener frases de más de 30 palabras, no tengo que tener más de tres comas, no escribís un carajo, o sea, vivir la vida literaria de esa manera es ser un esclavo. Claro. Vos agarrás y escribís todo lo que se te canta, todo lo que se te canta, y sabés perfectamente que con el método nuestro vas a ir a las palabras donde necesariamente vas a tener que trabajar para aprovecharlas. La gran pregunta, a ver, ahora que ya terminé, ¿qué palabras le pertenecen al lector y no al autor? El mal y sus inclemencias. Y agarro y pongo las inclemencias con nombre y apellido. Miren si yo les digo a ustedes cuando lean El puente sobre el río del búho, entonces, Peyton Farber, después de sufrir innumerables inclemencias, ¿me explico? Bueno, el cuento duraría un suspiro. Dicho de paso, muchos micro relatos se manejan con este criterio de no contar. Es todo tan resumido, tan resumido que al final es nada, es en realidad un resumen argumental como cualquier otro. Nathaniel Hosser tenía una lista de cuentos, perdón, de ideas para cuentos, ¿eh? Pero eran ideas para desarrollar, no eran los cuentos en sí. No me acuerdo si fue Pou el que mostró esas ideas de Hosser. No, la verdad que no sabía, me resulta muy interesante, soy Lucas. Sí. Nada que estaba interesante para buscarlo eso, ¿eh? Sí, 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 búsquenlo, me parece que Ernesto lo tenía, me parece. En Ciudad Seba está Hosser y dice argumentos, argumentos, ah, bueno, genial, 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 genial. ¿Era este? Creo que sí. Marce, soy Gaby, acá. Sí. que van a quedar cinco minutos, podríamos leer mi poema al menos para leerlo y así lo conocen y en todo caso lo corregimos a algún otro momento, así. Gaby, se ve que hace tiempo que no viste al taller, porque en realidad por ahí nos estamos yendo a las y cuarto y qué sé yo. Dejame abrochar primero esta cara. Un hombre de la vigilia piensa bien de otro y confía en él plenamente, pero le inquietan sueños en que ese amigo obra como enemigo mortal. Se revela al fin que el carácter soñado era el verdadero. La explicación sería la percepción instintiva de la verdad. Bueno, esto no es un cuento, esto es una idea para un cuento. Fíjate donde dice más cuentos de Nathaniel Hawthorne. Ahí está, fíjate ahí. Ahí está, Holly Whitefield abajo. Argumentos anotados, acá está. ¿Ven que no era un cuento? Era uno de estos que yo les digo. Es exactamente el mismo que publicaron como minicuento en otra parte de este mismo sitio. Bueno, estudiando tranquilos porque vienen muy, pero muy bien para activar el bocho. Bárbaro. Bueno, Gabi, ¿alguna pregunta para otro autor? ¿Ya está? Por mi parte ninguna. Perfecto. Vamos a abrir el mando a Ernesto. Gracias. 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 A propósito, no se pierdan el último programa, el más reciente programa que hice de Encuentro Cuchicero, porque se van a quedar muy asombrados. No sé si alguien lo vio. No, todavía no. Van a ver lo que se hizo. Suscríbanse, miren que ya pasé los mil veinte suscriptores. ¿Cuál es, ruego o un incidente? Ruego, ¿no? Ruego es el poema, sí. Este es el que les quedamos ahora. Perfecto. Sí, sí, sí. Ruego se titula y dice A la luna que cobija a los poetas, ruego. A los miles de cielos que han visto y verán en cada mundo de tinta mis desvelos, ruego. Ruego por una letra, un simple trazo, una pizca de ilusión. Baila, baila, querida pluma, que ya se estieza y fría. No es esta tu sepultura. Baila, brilla y luego vuela como el fénix que del sueño de su muerte regresa. Bueno, fantástico. Muy lindo. Nada más, al contrario. Bien, pero bien emotivo aparte. Voy a hacer unos pequeños cambios cosméticos. Pero un cachito. No. Este que ya se estieza y fría, me parece que habría que en un futuro muy cercano darle al Viagra, ¿eh? Me hizo acordar a eso. Así que yo lo elimino. Cheme, turros. ¿Alguno de ustedes no se le ocurrió esa carajada en la cabeza? ¿O el único corrupto soy yo? No se me ocurrió esa carajada, pero me sonó muy fifí. Ahí está. Que ya se estieza y fría. Que ya se estieza y fría. Como la concha de tu tía. Danza, danza. Danza, danza, querida pluma. Ojo con la coma locativa acá. Cabe, ahí cambio. Baila por danza. Que me parece más a tono con el resto del pueblo. Y después de pluma, mando dos puntos. Danza, danza, querida pluma. No es esta tu sepultura. Danza, brilla. Y luego vuela. A ver. Danza, danza, querida pluma. Podríamos eliminar el luego, ¿no? Bueno, ahí justo, si me dejabas terminar de leer, ahí yo justo, justo le cambié por después. Dice danza, danza. Acuérdense que yo tengo codificado todo. Yo escribo luego y cuando le doy espacio se convierte en una palabra en castellano. O sea, la palabra luego en castellano significa después. Yo escribo luego. Ahí, ahí no pasa nada. Ahora sí, ¿no? Ahí está. Danza, brilla y después vuela. Como el Fénix. Bueno. El poema está barro. Mirá, no me está queriendo el poema de abrir acá. A la luna que cobija el poeta ruego a los miles de cielos que han visto y verán en cada mundo de tintas mis desvelos. Ruego. Ruego por una letra, un simple trazo, una pizca de ilusión. Danza, danza, querida pluma. No es esta tu sepultura. Danza, brilla y después vuela. Como el Fénix que del sueño de su muerte regresa. Muy bueno. Felicitaciones, Gabriel. Bien, Gaby. Hola, chicos. Hola. Hola. Si quieren saberlo, ese, ahora que ya lo conocen, ese es el poema que escribí rogando por poder escribir, justa y precisamente. Bueno, me parece genial. Bueno, tenía resultado. De ahí el... Chao, te regreso. Bueno, nomita ya, ya estamos terminando. Bueno, dejame revisar la puntuación por las dudas. A la luna de cobija a los poetas ruego a cielos que han visto. Acá tiene que ir una coma después de Fénix. Porque si no, habría varios Fénix. Hay uno que hace esto, hay otro que hace lo otro y hay un Fénix que del sueño de su muerte regresa. A ver, le pones... O el Fénix, sí. O el Fénix, sí. O el Fénix, sí. O el Fénix, ¿eh? Danza, danza, querida pluma. No es esta tu sepultura. Danza, brilla y después vuela como el Fénix, que del sueño de su muerte regresa. Bueno, un aplauso para Gabriel. Bienvenido de noche al taller. Vamos. Gracias, chicos. Muy bien. Bueno, muchachos. Muchas gracias. ¿Cómo lo han pasado? Cuéntenme. Muy bien. Fárbaro. Bien. Bueno, me alegro mucho. Nos vemos, si Dios quiere, el sábado próximo. Y ahí está Fabián Sancho, muy bien. Y los visitantes, Maucheri ya se fueron. El otro muchacho, ¿dónde están? A ver, a ver, Javier, si no, todavía no digo nada de Javier. Ahí está en el grupo. Hola, hola. Hola. Sí, ¿quién habla? Pablo Maucheri. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo lo vivís? Bien, acá. ¿Eh? ¿Lo viviste bien el taller? ¿Te gustó? Bien, bien. Sí, sí, sí. Nada más que, bueno, ustedes van en moto y yo voy en patineta. No te preocupes. Yo te digo, con el método nuestro, en tres meses, esto, cualquiera de los que están acá te lo pueden garantizar, ¿eh? Porque todos pasaron por este lugar. Pero cualquiera de los que están acá te puede garantizar y dígame, si no es así, con este método en tres meses te pones a tono y además los demás, los que ya están con sus cinturones de verde, marrón para arriba, reafirman conocimientos, ¿eh? Porque siempre es necesario volver a machacar. No, sí, muy bueno. Aparte, bueno, estoy con un cuaderno al lado, tomando apunta, anotando, ¿viste? Qué sé yo, más o menos lo que me salió. Genial. Esta mañana yo hice una pequeña grabación con una partecita con el trabajo con Eliana y resulta que ahí pude ver dónde iba a parar a grabarse todo el laburo. Así que en este momento tengo una grabación, ojalá que se haya hecho, de dos horas para hacer un lindo programa. Bueno, vieron que yo les había avisado que yo pienso que salió bárbaro, porque hubo bastante práctica y bastante teoría y teoría para la práctica, como me gusta a mí. Bueno. Me parece que sí. Fantástico. Bueno, muchachos. Marce. Sí, Ernesto, decime. ¿Puedo hacer una sugerencia a los compañeros? Sí, buenísimo. Que si pueden poner la foto en los perfiles, así nos vemos. No, hagámoslo ahora. Hagámoslo ahora, esperé un cachito. Yo pongo la camarita, pongan toda la camarita, a ver cómo sale. Yo no tengo. Ahí está, hice un pillón. Ahí está, ahí está. Mirá qué lindo. Mirá con los auriculares. Mirá Maucheri, ahí está. Mirá Maucheri, ahí está. Ahí está. No, 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 sí. Ahí está. Mariano Gamenara se ríe también, Luca López también. Buenísimo. Jugá arriba. Ahí está, buena. Por suerte no me pueden ver, estoy sin afeitar. Fabián Sancho fue ese. No, yo, pero miren, pueden ver acá. Estuve tres días sin bañarme, muchachos. Apestaba el tipo. Qué lo parió. No salgo, pero ni a mirar quién viene. Ah, hablando de quién viene, ayer vino Zazan. Ah, eso lo dije. El vaco 244. ¿Eh? ¡China! No señor, sueco. Y lo digo bien, muy clarito. A ver, mirá, espera. Ahí, a ver, se llega a ver. Sí, sí. Medizueca, es sueca, es sueca, es sueca. Es un vaco legítimo sueco. Vaco fabrica los cuchillos de vaco en Taiwán y en China. Bueno, este se lo hace la firma Mora. Ahí está, tío. Ahí está. Ahí está. Se lo hace la firma Mora y dice, lo dice ahí arriba, ¿no? Dice Made in Sweden. Claro, acá está. Ahí está. Mirá, mirá, mirá. ¿Se llega a ver? Sí, sí. Ah, fantástico. Sí, se ve. Bueno, este cuchillo compré para toda la familia. Miren esto aparte, fíjale. Se puede colgar de cualquier parte. ¿Ven? No pesa un carajo, aparte, son 100 gramos. Y tiene una fortaleza que yo se lo voy a mostrar en el video justamente que le decía de encuentro cuchillero. Bueno, muchachín, le compré uno para cada familia, pues es un regalo. Bueno, un cuchillo barato hoy día está a 5 lucas, un Glock, por ejemplo, que no es barato, es económico. Está a 5 lucas 400 y estos cuchillos, los 5 me salieron 4 lucas 400. O sea que menos de mil mangos cada cuchillo y es eterno, es para siempre. Bueno, muchachitos, nos vemos, si Dios quiere, en una semana. Gracias de todo corazón, la verdad que es una manera maravillosa esta de estar juntos. Y como dice Franchella, después nos vamos a recalcar los hombros. Vamos a estar aquí al quinesiólogo cuando nos demos un abrazo cuando termine toda esta carajada. Feliz domingo para todos, muchachos. El que no pueda ir a misa, que nadie puede ir a misa, haga comunión espiritual y listo el pollo. El que esté en gracia, eh. La seguimos con tu vida. Gracias por todo. Gracias a los visitantes, eh. Después nos seguimos viendo. Gracias a Marcelo. Dale, Pablo. Si después tienen ganas de... Ahí, Efe, se saludo. Gracias ahí. Si tienen ganas de venir a otro taller, ahí ya tienen los horarios y los seguimos charlando. Bueno, ahora sí. La voy a comer. Gracias a Marcelo. Nos vemos. Chao Marcelo. Chao Marcelo. Chao Marcelo. Chao Marcelo. Chao Marcelo.